Good morning everybody, buenos días a todos chicos. Después de las merecidas vacaciones que han tenido la semana pasada, volvemos nuevamente con las clases. Seguro que se han relajado toda la semana, ¿no? Han descansado y han aprovechado y están viniendo con todita las ganas de aprender. Pues bien, vamos a iniciar de una vez ya, compartiendo la pantalla. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Acá. Listo. Ahí está la clase del día de hoy. Special verbs. ¿Ya? Este, los verbos especiales, en realidad esto debería llamarse semi-modals, le dicen, mayormente cuando estudias inglés, le dicen semi-modals. O sea, casi-modals. Son verbos que nosotros conocemos como verbos comunes y corrientes, pero que en la tendencia actual del 2020 en el mundo, están pasando a convertirse en modales. Entonces le decimos semi-modals. ¿Pero por qué le he puesto special verbs? Porque hay uno que no es semi-modal, sino que es un verbo como este, perdón, es un modal. Pero para eso vamos a iniciar aquí, para entenderlo mejor, y vamos a ver primero la diferencia entre un verbo común y corriente y un modal. ¿Cómo se comporta un modal y un verbo común y corriente? Miren ustedes acá, ahí tenemos el primer ejemplo. Y el primer ejemplo, pues, nos dice de que aquí tenemos un verbo común y corriente, el cual en el complemento le ponemos un verbo, pero ese verbo siempre tiene que estar con infinitivos y con teo, como tú lo ves ahí, así. She wants to see your documents. Ella quiere ver tus documentos. La diferencia con el modal es que el modal no admite infinitivos con teo, sino hay que sacarle el teo y el verbo simple. Miren usted acá. She could see your documents. Ella podría ver tus documentos. Arriba, ella quiere ver tus documentos. Abajo, ella podría ver tus documentos. En el caso de want, es un verbo simple, simple verb. Y en el caso de could, es un modal. ¿Está bien? Esa es la primera diferencia. El verbo común y corriente, pues, necesariamente hay que ponerle teo. No puedes poner de frente. She wants to see your documents. No, no le puedes poner así. Tienes que ponerle con el teo, así como tú lo ves ahí. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando llegan tarde. Qué barbaridad. Cada rato se aparece en la pantalla. Desea admitir a tal persona. Desea admitir a tal persona. Y desconcentra totalmente. Si ustedes me ven que estoy medio nervioso, es porque estoy acá cada rato con los tardones que van llegando. Eso es la verdad que tenemos que corregir eso, chicos. Para eso tenemos que levantarnos temprano. ¿Ya? Sí, duermen hasta tarde, tranquilos, todos despreocupados. Entran tarde, después jalan en el temático, ¿no? Y ahí estamos ahí con que no, no sé, no, no entiendo. Es como llegar a ver una película al cine tarde y luego no entender nada, ¿no? Simplemente porque llegaste tarde y no sabes, pues, de qué se trata, ¿no? Más o menos podrías adivinar, pero conciencia cierta no. Pues bien, estábamos diciendo entonces que un verbo común y corriente lo tenemos ahí siempre con teo. Ahí está. Mientras que los modales no se le puede poner con teo. Siempre tienen que ir sin el teo más bien. ¿Ya? Esa es la primera diferencia entre un modal y un verbo común y corriente. Ahora nos vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo se nota más claramente todavía. En el segundo ejemplo notamos más claramente porque el verbo, el simple verb, ahí vamos a poner nuevamente, el verbo simple, utiliza auxiliares para el negativo, ¿ve? Esto es un auxiliar negativo, un auxiliar negativo, ¿ya? Mientras que el modal, el mismo modal se convierte en negativo, couldn't. Ahí está. Esa sería la segunda diferencia entre un verbo simple, normal, y un verbo modal. Ahí está, ¿ves? Couldn't. ¿Ustedes ven que le ha aumentado algún otro auxiliar más? No. El mismo modal, que también es un auxiliar, por supuesto, el mismo modal se ha convertido en negativo. Mientras que en el verbo común y corriente hay que ponerle un negativo auxiliar, que en este caso es doesn't. Ese sería el, la segunda diferencia entre un verbo simple y un verbo modal. Ahora vamos con la tercera, miren, preguntas. También ahí se nota claramente que el verbo simple lleva el auxiliar al inicio, ahí está, el auxiliar al inicio, mientras que el modal se cambia, y así como hacemos con el verbo vi, que pasamos para el principio, así igualito. El could, que iba acá, aquí iba el could, se cambió para el principio, igual que hacemos con el verbo vi. Could she see your documents? Does she want to see your documents? ¿Ella quiere ver tus documentos? Acá. ¿Podría ella ver tus documentos? Could she see your documents? Yeah, esas serían las tres diferencias. Entonces, como pueden ver ustedes, darse cuenta en esta presentación, pueden darse cuenta claramente de que hay una diferencia entre un modal y un verbo común y corriente, ¿ya? Solamente eso era para recordarles la diferencia, el versus entre ambos, ¿ya? Ahora tenemos los cuatro verbos especiales. El primero es 100% modal, ¿ya? Ahí está. You had better be careful with that package. Este sería, mejor sería, se traduce. Mejor sería que tú tengas cuidado con ese paquete. Ahí está. Mejor sería que tengas cuidado con ese paquete. Ahora, ¿cómo lo vas a encontrar? Mira, por si acaso, para algún examen o algo. La mayoría de veces lo vas a encontrar con esto contraído, ¿ya? Siempre, la mayoría de veces la gente le dice así, miren. You better be careful. Así. La mayoría de veces lo vas a encontrar así, no con you had. Yo lo he puesto así para que me entiendan ustedes. Pero en realidad la mayoría de veces lo vas a encontrar así. You had. You'd better be careful. You'd better be careful. ¿Está bien? Así lo vas a encontrar la mayoría de veces. ¿Yo por qué motivo lo estoy poniendo? Para que tú veas cómo se forma, cómo está, este, cómo se forma la oración, ¿ya? You had better be careful with that package. Mejor sería que tengas cuidado, que tú tengas cuidado con ese paquete. ¿Está bien? Y siguen llegando los tardones. Y siguen llegando los tardones. Desesperante, ¿no? A ver. Negativo, miren. Miren cómo se hace el negativo, ¿ah? Mira, son cuatro palabritas. No vayan a pensar. No vayan a pensar, chicos. Uy, son cuatro palabritas que el profesor no va a decir. Ya, 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 ya probé. Ya está súper sencillo. No, miren cómo se hace el had better en negativo. Con el not más el verbo. Después del had better, ahí se pone el not. You had better not enter that room. Mejor sería que tú no entres en ese cuarto. Mejor sería que no entres en ese cuarto. Esa es la manera de hacer el negativo, ¿ya? No me vayan a poner el negativo acá. No me vayan a poner el negativo acá. No me vayan a poner don't. Don't. Don't have better, profe. Ahí está don't have better. No me van a poner todas esas cosas. El negativo del had better se hace así. You had better not enter that room. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora nos vamos a la pregunta. Y acá también hay una... Una cosita que tienen que apuntar y tener en cuenta. Cuando tú haces una pregunta con had better, la mayoría de veces, el 99% de veces, tiene que ser negativa la pregunta. Negativa la pregunta. ¿Ya? Porque cuando haces una pregunta afirmativa, no cabe. No quepa. ¿No es cierto? Had you better not tell the truth. Ahí que está preguntando. ¿No sería mejor que tú digas la verdad? ¿Está bien? Tiene casi la mayoría de veces, por no decir casi todas las veces, la oración tiene que ser negativa cuando está en preguntas. ¿Ya? Entonces te estoy dando dos datos que no debes olvidar. El not se pone acá. Y va not. No don't, ni isn't, ni doesn't, ni nada. Tiene que ir not. N-O-T. Y la segunda, que la mayoría de las preguntas con had better, tienen que ser negativa. Pregunta negativa. ¿Ya? Had you better not tell the truth. ¿No sería mejor que tú digas la verdad? ¿No sería mejor que digas la verdad? ¿Está bien? Perfecto, chicos. Muy bien. Entendida la primera palabra. Por eso es que le he puesto solamente cuatro, porque en realidad no es tan sencillo como parece. ¿Ya? Seguimos avanzando y no tenemos acá la segunda palabra. La segunda palabra es la siguiente. There. ¿Está bien? La palabra there es atreverse. ¿Está bien? Y miren ustedes. No lleva... ¿Dónde está? No lleva el T-O. There to say. No voy a decir no. Porque esto es considerado... Acá sí es considerado como un 90%. Un 90% es considerado como... Este... 90%. Ahí está. 95% considerado como modal. A ver, vamos a ver el anterior, miren. El anterior, ese que estábamos viendo nosotros con Hardbedder. Miren ustedes acá. 100%. Este es 100% modal. ¿Ya? Este Hardbedder es 100% modal. Este de acá es 95% modal. Casi todas las veces es modal. La mayoría de veces, pero no todas las veces. A veces vas a encontrar a alguien, a alguien, muy pero muy raro, pero vas a encontrar a alguien que diga... I dare to say. Ah, sí. Me atrevo a decir. ¿Está bien? Un 5%. Un pequeñísimo grupo en algunas partes de Europa, por ahí, en Irlanda, por ahí podrías encontrar a alguien que diga... I dare to say. ¿Ya? Pero la mayoría de veces, el 95%, I dare say. Porque es un modal, de frente. I dare say that he's jealous for something. Yo me atrevo a decir... Yo me atrevo a decir que él está celoso por algo. Yo me atrevo a decir que él está celoso por algo. ¿Ya? Miren ustedes el negativo. Miren cómo se hace el negativo dentro del atreverse. Dentro. Deren't. ¿Ya? She didn't come because she's sorry. Ella no se atreve a venir. No se atreve a venir. Acá no le pongo el T-O. No. She didn't come because she's sorry. Ella no se atreve a venir porque está apenada. ¿Ya? Está avergonzada. Está apenada. Por eso ella no se atreve a venir. ¿Ya? Seguimos. Miren, pasado. Pasado. Con E-D. Dared. Patty dared call me while I was at work. Acá debería ser work. Ya. Esta es la primera equivocación. Qué barbaridad. Miren. Con la palabra más fácil me equivoco. Work acá. Work. ¿Está bien? Patty, este está en pasado con E-D. Se atrevió a llamarme mientras que estaba en el trabajo. ¿Ya? Patty se atrevió a llamarme mientras estaba en el trabajo. Cuando estaba en el trabajo. ¿Ya? Patty se atrevió a llamarme. Seguimos. Next. There you challenge me. Challenge es el verbo retar. There you challenge me. ¿Te atreves a retarme? Oye, ¿tú te atreves a retarme? There you challenge me. ¿Te atreves a retarme? Nota tú como el verbo este. Atreverse. Como todo modal se ha pasado para el principio. Igual que can. Igual que me. Igual que could. Igual que todos los modales. Se ha pasado para el principio. Miren. There you challenge me. ¿Te atreves tú a retarme? ¿Ya? Y ahora la última con W's question. How dare you cheat on me. Ah. Este está en pasado. How dare you cheat on me. Ya saben que cheat es el verbo sacar la vuelta. Y este está en pasado. Y este dice ¿cómo? ¿Cómo te atreviste a sacarme la vuelta? ¿Cómo te atreviste a engañarme? ¿Cómo te atreviste a engañarme? Y todavía falta ¿no? Con ella. Con mi mejor amiga. Lo que quiera yo ponerle. ¿Está bien? Entonces. Este verbo es sumamente utilizado. Es muy pero muy utilizado. ¿Ya? No te estoy hablando de palabras que no se utilicen por ahí. No. Estamos hablando de palabras muy pero muy utilizadas. Si no, no lo pondría yo en la lección. Y precisamente para que tengas un buen examen de ingreso a la universidad. Posiblemente si vas a la uni o cualquiera donde tomen gramática. ¿Ya? No te olvides del verbo atreverse. ¿Ya? Repasamos de nuevo. I dare say that he's jealous for something. Yo me atrevo a decir. Sin el teo. That. Que él. Está celoso por algo. Negativo. Ella no se atreve a venir porque está apenada. Tercero. Pasado. Patty dare call me while I was at work. Patty se atrevió a llamarme mientras estaba en el trabajo. Siguiente. Dare you challenge me? ¿Te atreves a retarme? ¿Te atreves a desafiarme? How dare you cheat me? ¿Cómo te atreves tú a sacarme la vuelta? ¿Cómo te atreviste? Ten pasado, ¿no? ¿Cómo te atreviste a sacarme la vuelta? ¿Está bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente palabra. Ya tenemos dos. Pasamos a la next word. Ahí tenemos dos. Y ahí está. El verbo need. Necesitar. Díganme ustedes si el verbo necesitar no es un verbo muy utilizado. Y si recordamos nosotros, la primera palabra hard better tenía el 100% modal. Era 100% modal. O sea, no había manera de equivocarnos y poner este verbo simple. No. 100% modal. El verbo anterior, der, atreverse, era un verbo que tenía el 95% modal. O sea, casi siempre modal, pero no siempre. Había uno que otro que te podría poner de repente como verbo simple en alguna manera. Pero 95% es bastante. Ahora mira, el need. Mira el porcentaje. 50. 50 quiere decir de que vas a encontrar bastantes que lo vean así y bastantes que lo vean de la otra manera. Vamos a ponerle aquí cómo sería este verbo con, si estuviera en presente simple, ¿no? O sea, un verbo simple. Sería, I need to talk to you. Ahí está. Noten ustedes que después del need, miren, después del need to talk, así sería si fuera un verbo común y corriente. Ahí está. I need to talk. Mientras que si lo agarramos, si lo vemos como modal, como se ve muchas veces como modal, I need talk, nada más. I need talk to you. ¿Está bien? Bien, entonces no te vayas a equivocar. Este need también en algunas partes del mundo del inglés es un modal. Y como es un modal, ya no digo I need to talk to you, sino I need talk to you. De frente, sin el T.O. Sin el T.O. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está considerado como un modal por muchas personas. ¿Ya? Así como hay muchos que lo consideran como un verbo simple, hay otros tantos de la misma manera que lo consideran como un verbo modal. ¿Ya? Mira, ve. Mira su negativo. I didn't prove anything. Yo no necesito... Perdón. I needn't prove anything. Yo no necesito probar nada. I needn't prove anything. Yo no necesito probar nada. Ahora miren ustedes cuál sería su... Perdón. ¿Cuál sería su modo normal? Si quisiera ponerlo en normal. I dice needn't. I don't need to prove anything. Así sería lo normal. El que quiere hacer normal, 50% lo haría así de esta manera. I don't. Ahí está el auxiliar negativo. Need. Y después to prove anything. Yo no necesito probar nada. Nada. Ese sería el modo normal. Pero como muchos lo consideran como un... Como les dije al inicio, submodal. Submodal. Submodal quiere decir en camino a ser modal. Quiere decir de que en algunos años, en el futuro, podría ser 15, 20, 30, 50 años en el futuro, ese need va a ser completamente modal. Ya está en transición. Y así ustedes han estudiado, por supuesto que sí, la lengua española. Y el profesor les ha dado toda una explicación acerca de los idiomas, ¿no? Los idiomas, la lengua. Todo eso es un proceso que va creciendo, va cambiando, va adquiriendo nuevas palabras. Va desechando algunas. Va poniéndolas fuera de uso. Hay otros que van convirtiéndose de sustantivo en verbo y así sucesivamente es cambiante. Pues bien, este need ahorita todavía no es... está a la mitad del camino. Es medio modal y a veces lo utilizan normal, ¿ya? Pero, este... Por eso le dicen submodales. Todavía no llegan a ser modales. Todavía en algunas partes lo utilizan como verbo normal. Y en otras partes, así como en este ejemplo, como este... modal, ¿ya? I needn't prove anything. Yo no necesito probar nada. Ahora, el siguiente ejemplo. Acá tenemos en pasado, mira, en pasado. They need it. Y de frente sin el teo, fine. They need it. Find the money to pay you. Ellos necesitaban hallar el dinero para pagarte. Ellos necesitaban encontrar la plata para pagarte. ¿Está bien? En tiempo pasado con ed sin el teo, de frente el verbo encontrar, hallar. Y tenemos el último. Mírenme. Igualito que el modal, se va para el principio, el need. ¿Ya? Need you behave like that. ¿Necesitas tú comportarte de esa manera? ¿Ya? ¿Es necesario que te comportes de esa manera? Need you behave like that. Noten ustedes que el verbo comportarse... Miren ustedes, es un verbo que de repente algunos no lo tienen en su vocabulario, ¿sí o no? Bueno, el verbo comportarse sale del verbo be más el verbo have, que son verbos súper conocidos, ¿sí o no? Mira, el verbo be lo combinas con el verbo have, tener, y tenemos el verbo comportarse, el verbo portarse, comportarse. ¿Ya? Need you behave like that. ¿Necesitas tú comportarte de esa manera? ¿Es necesario que te comportes de esa manera? Está preguntando, ¿ya? ¿Y cuál sería su pregunta normal si fuera, si lo tratamos como un verbo normal? Pues utilizamos do o doesn't siendo, do o doesn't. Entonces acá sería do you, do you need to behave like that. Ahí está. Así sería el verbo si lo tomamos en cuenta como un verbo común y corriente. Con el auxiliar do al inicio, el verbo need, ahí en su normal, y con el to behave, to behave, comportarse. ¿Está bien? Esa sería la manera normal. Pero como ahora no estamos viendo la manera normal, sino la manera modal, cómo se hace con modal, ahí lo tienes. ¿Cuál es la presentación? ¿Ya? 50%, no te olvides. Y luego tenemos en la última de las palabras, es nada más y nada menos que el verbo have. ¿Está bien? Ahí tenemos el verbo tener. El verbo tener también está avanzando hacia ser modal. No sé cuánto tiempo durará eso, hacia cuánto tiempo falta para que se convierta en modal totalmente, pero ya es, miren ustedes el porcentaje, 50-50, igual que need. Ambos de la mano van, need y half van de la mano juntos. ¿Ya? Y there está más adelante que ellos. Está en 95% ya de convertirse en modal. Pero, half y need van en el 50% del camino a convertirse en modales netamente. ¿Está bien? Entonces, pero tiene una particularidad half con respecto a need. Y apunten eso, ¿ah? Para el temático, apunten. Half solamente se comporta como modal en negativos y en preguntas. ¿Está bien? Repito. Half solamente se comporta como modal en negativos y en preguntas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un afirmativo, miren así, voy a hacer un ejemplo incluso para que después no me digan jaleen el temático, no lo entendí bien. Miren, voy a hacer uno con afirmativos, ¿ve? Y acá abajo voy a poner, I have to see you. Entonces, analizo, miren, acá se está comportando el half como modal porque no lleva el teo. Acá se está comportando como el half normal porque sí lleva el teo. Tengo que verte, yo tengo que verte, yo tengo que verte abajo, yo tengo que verte, ¿ya? Pero el profesor me ha dicho de que el half puede, se comporta como modal solo en negativos y solo en preguntas. Por lo tanto, acá es inválida esta primera oración. ¿Está bien? Si yo lo tengo en el temático, en el esto, es inválida esta oración. La única válida es acá, esto de acá, I have to see you, I've gotta see you, ¿no? Eso es como dicen en jerga, I've gotta see you, ¿no? I've gotta see you, ¿ya? Entonces, esto sería inválido con half. ¿Por qué? Porque half solo se comporta como modal en negativos y en preguntas, ¿ya? A ver, ¿cuántos se van a acordar a la hora de dar el temático esto? Muy bien. I have a big house. Yo no tengo una casa grande. Yo no tengo una casa grande. Yo no tengo una casa grande. ¿Cómo sería lo normal, chicos? Lo normal. Lo normal sería que yo diga, I don't have a big house. Esa es la normal. Aquí está el negativo, miren. El negativo auxiliar. Have a big house. Pero cuando se comporta como modal, el mismo half, ya que es un modal, se pone en negativo. I haven't a big house. Yo no tengo una casa grande. ¿Está bien? Segunda pregunta. Nuevamente. Con she será has. Ya no half. Con she va has. She hasn't had documents. Ella no tiene sus documentos. Ella no tiene sus documentos. ¿Bien? Ahora le pongo en pregunta. Ya saben que el modal pasa para allá. Have I the job already? Tengo yo el trabajo ya. Este already is ya. ¿Se acuerdan? Hemos visto en los primeros cuando hemos visto adverbios. Ya. Ya tengo el trabajo. Tengo ya el trabajo. Tengo yo ya el trabajo. Ya tengo el trabajo. Cualquiera de ellos que nosotros queramos. ¿Ya? Y finalmente tenemos nuevamente el half al inicio. Have they your blessing. ¿Tienen ellos tu bendición? Blessing. Bendición. Blessing. De la palabra bless you, ¿no? Bendito seas. ¿Está bien? Bendito seas. Bless you. ¿Está bien? Bendito seas. Por eso es que cuando estornudamos la gente nos dice bless you. ¿Está bien? Oh, chú. Bless you. Te dicen. Bendito seas. Es como decir salud. En el español, ¿no? Oh, chú. Salud. ¿Ya? En inglés dice bless you. De ahí viene la palabra blessing. Bendiciones. Have they your blessing. ¿Tienen ellos tu bendición? ¿Tienen ellos tu bendición? ¿Tienen tu bendición ellos? Ahí está. No hay que olvidarnos entonces de la palabra half, chicos. ¿Está bien? Muy bien. Cuatro palabritas. Hay una que otra cosita que debemos recordar para la hora del temático. ¿Ya? Hay una que otra cosita. Ya la hemos dicho ya. Con half better hay una cosita. Cómo se hace el negativo. Las preguntas la mayoría de veces con half better son negativas. ¿Ya? Luego con need, con there. Ya hemos visto también cómo se hace con there, con need y con half. Esos son los cuatro verbos un poco especiales que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué viene en quinto de secundaria? Porque pronto vas a estar dando un ingreso a la universidad y hacer la escuela de policía, de oficiales, a la cantuta, a la uni, a donde sea. Y no vaya a ser que te encuentres con el half, con el need en su forma modal y digas, pero, uy, se han equivocado en el tipeo. Una universidad tan seria como la uni, ¿cómo se va a equivocar en el tipeo? No, ya tú sabes que hiciste una clase con esos verbos especiales que a veces se comportan como modales. ¿Ya? Entonces ya no te va a sorprender. Ah, ya. No, ya no. Ahora ya sé cómo es esto ya. Porque sí lo he estudiado, lo he visto. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos entonces un ratito, ya que tenemos todavía unos cinco minutitos antes de irnos a un pequeño break, vamos a pasar a lo que es el resumen. Resumen no, lo que viene en el libro, pero tipeado del app que siempre les pongo, ¿no? Lo que van a copiar en el cuaderno siempre viene con el nombre de resumen, ¿ya? Eso no tengo que decirlo, usted ya lo sabe. Mientras ahí no diga resumen, ustedes no lo copian al cuaderno, ¿ya? Tiene que decir ahí resumen y eso se copia la mayoría de veces son ocho oraciones con sus traducciones al español. Eso es lo que debes copiar a tu cuaderno, ¿ya? Ahorita vamos a ver el resumen, mejor dicho lo que ha tipeado el colegio para ustedes, ¿ya? Es parte del libro, ¿ya? Mira, parte del libro, ahí está, Special Bed, ven ustedes acá la, ¿cómo se llama esto? El encabezado, ¿no? De parte del Agustín, del APU y todo, eso lo manda, nos piden que mandemos el material. Y acá está, mira. Had better acá. You had better wait until the light changes. Mejor sería que tú esperes hasta que la luz cambie. ¿Por qué te estás queriendo pasar la luz roja? Ah, no, porque nadie te ve, ves que no hay guardias y quieres pasarte la luz roja, ¿no? Mejor sería que esperes hasta que la luz cambie. She had better go to his house tonight. Mejor sería que ella vaya a su casa esta noche. Noten que she debería ir her. Pero al decir his house esta noche, que dice que mejor sería que ella vaya a su casa de él esta noche. ¿Está bien? O sea, está hablando de dos personas diferentes. No vayan a creer que acá, uy, el profe se equivocó. Acá debería ir her. No, acá lo que dice es mejor sería que él vaya a su casa esta noche. O mejor dicho, que ella vaya a la casa de él esta noche. ¿Ya? They had better study alone for the exam. Mejor sería que ellos estudien solos para el examen. We had better ask first. Mejor sería que nosotros preguntemos primero. ¿Ya? Y yo les digo nosotros en la traducción, pero realmente en el coloquial ustedes van a decir de la siguiente manera. Mejor sería que preguntemos primero. ¿Ya? Nadie te va a decir. Mejor sería que nosotros preguntemos primero. ¿Ya? Yo se lo estoy diciendo así para que ustedes no se vayan a confundir. Pero lo normal sería que tú digas en español. Mejor sería que preguntemos primero. ¿Ya? Obviando el nosotros, porque tú sabes que en español sí existe sujeto tácito. O sea, sí se puede poner como no pronunciable, ¿no? Jenny had better get married as soon as possible. Mejor sería que Jenny se case lo más pronto posible. Mejor sería que Jenny se case lo más pronto posible. De repente ya está esperando una nueva, está así embarazada o algo y mejor sería que se case pronto, ¿no? Lo más pronto posible. I had better stop smoking. Mejor sería que yo deje de fumar. You had better not tell him the truth. Mejor sería que tú no le digas la verdad. Mejor sería que no le digas la verdad. Nada más le saco el tú. Mejor sería que no le digas la verdad. Peter has better not trust Carol. Mejor sería que Pedro no confíe en Carol. ¿Ya? Mejor sería que él no confíe en Carol. Carla had better not be so happy. Mejor sería que Carla no esté tan feliz. Mejor sería que no esté tan feliz. La vida da sorpresas. ¿Ya? Y pasamos ahí por falta de tiempo. Esto de acá por supuesto que van a tenerlo también ustedes en materiales. ¿Ya? No se preocupen. Lo van a tener en materiales. Pero recalco y vuelvo a recalcar que siempre se copia al cuaderno solamente lo que diga resumen. ¿Ya? Con dare. Atreverse. Ella se atreve a conversarme. A hablarme. Ella se atreve a hablarme. Yo me atrevo a decir que ellos no tendrán éxito. Ahí está con negativo futuro. En este caso. ¿Profe se ha equivocado? No. En este caso lo he utilizado en ese 5%. ¿Se acuerdan que el 95% del dare era modal? Pues bien. Ahí le he puesto el don't. ¿Ya? Pero acá está. Medio modal. Miren. Medio modal y medio normal. Porque aquí es el verbo común y corriente. El auxiliar. Sin embargo, aquí no le pone el teo. Go. ¿Ya? Pero repito. En el temático tienes que darle el sentido modal. ¿Ya? De nuevo te lo digo. En el temático tienes que darle el sentido modal. No el sentido que te he dado acá en el ejemplo. ¿Ya? We don't dare go to the school because it is dangerous. No nos atrevemos a ir al colegio porque es peligroso. Claro, pues, es peligroso hoy en día. ¿No es cierto? Paul didn't dare tell her the truth. Paul no se atrevió a decirle la verdad. She won't dare deny me that. Ella no se atreverá a negarme eso. ¿Ya? Todos estos, tanto la C como la D como la E, le he puesto auxiliar acá. Pero acá no le he puesto teo. Entonces le he dado sus dos usos. El uso normal, con al auxiliar didn't, y el uso modal, sin el teota. No he puesto dare to go, no he puesto dare to tell, no he puesto dare to deny. Ella no se atreverá a negarme eso. If you dare betray me, I'll kill you. Si tú te atreves a traicionarme, te mataré. Te mato. How dare you touch me? ¿Cómo te atreves tú a tocarme? How dare you touch me? ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Amén? How dare she say that I don't love you? ¿Cómo se atreve ella a decir que no te amo? ¿Cómo se atreve ella a decir que no te amo? Muy bien, chicos. Y así ahí tienen bastantes ejemplos para que ustedes lo vean. Con need, con have también. Miren ustedes. Esto va a ir en la sección contenido, pero no lo vamos a poner de ninguna manera en nuestro cuaderno, porque en nuestro cuaderno tengo ya uno preparado especialmente que dice resumen, ¿ya? Donde está en inglés y en español para que tú lo analices, lo veas bonito. Ese es resumen. Por eso es resumen para que tú lo veas. Una vez visto el resumen, si quieres practicar, ¿no es cierto? Ya te vas recién ahí a esto que hemos visto ahorita para que veas tantos ejemplos que hay de uno y de otro. Ya, pero como tú puedes ver, en el caso de there, le he dado ese doble significado. Le he puesto auxiliar en algunas. El auxiliar ahí, como quien dice, es un verbo normal, pero al otro lado ya no va con teo. O sea, le he dado los dos sentidos, ya tanto de modal como verbo principal. Ahora, en el temático, olvídense de la manera normal, de la manera de verbo simple. En el temático, todos van a dirigidos a modales, ¿ya? O sea, en el temático, los cuatro palabras son modales, ¿ya? No le pongas didn't, ni don't, ni dasen, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a descansar entonces unos minutos, chicos. Son nueve y doce. Nueve y veintidós nos encontramos para otro capítulo de La Rosa. Digo, este, de un videíto que tengo para ustedes. ¿Está bien? Ya, entonces nueve y veintidós. See you later. Nos vemos más tarde, ¿ya? Ahí estamos. Good morning again. Buenos días otra vez, chicos. Regresamos nuevamente al aula para esta segunda parte, ¿ya? Como ya ustedes saben, pues, bueno, lo hemos hecho muchas semanas. Los videos tienen que ser un poquito guiados y por eso vamos primerito con un pequeño vocabulario, así de cinco o seis palabritas nada más para que se puedan ubicar ustedes dentro del video, ¿ya? Ya, miren ustedes, vamos a tener esto, a ver dónde está, acá, listo. Miren ustedes, vamos a tener esta, este vocabulario, ya, tipsy. Vamos a utilizar esa palabra también al inicio especialmente del video. Van a ver ustedes varias veces la palabra tipsy. Tipsy es cuando una persona está ligeramente bebida, ¿ya? O sea, su, es una especie de alegre, alegre por motivos del, un poquito de licor, ¿no? Entonces, de repente ustedes alguna vez han visto a unos amigos que de repente, mayores que ustedes, por supuesto, no jovencitos como ustedes, que se han tomado un par de vasitos o tres vasitos y de pronto le ha cambiado el humor, ¿no? De repente son muy tranquilos todo, pero de pronto se comienzan a poner de una manera ya alegre, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya está, ya está picado, dicen, ¿no? Ya está picado ya, o sea, ya está un poquito mareadito, ligeramente mareado, ¿no? Ese es tipsy en inglés, ¿ya? Entonces tú ves a alguien que dice, she's tipsy. Ella está picada, o sea, ha tomado un poquito y ya le está chocando un poquitito. O sea, le ha puesto más alegre, distinto a como es normal. Ella quiere bailar, quiere ir a hacer muchas cosas, ¿no? Está tipsy, está picado, ¿está bien? Acá tenemos nosotros también otro más que es true or dare. ¿Está bien? Acabamos de ver dare. Dare es atreverse, ¿no es cierto? Pero en este caso, este es un juego popular. True or dare es un juego muy popular en Estados Unidos. Especialmente en Estados Unidos, ¿ya? Muy popular entre los adolescentes, más que todo, ¿ya? Entre los adolescentes es un... Algo muy popular, ¿ya? Entonces, primero tienen que juntarse en grupo, por supuesto, ¿no? Un grupo de seis o ocho o diez, lo que quieran. Y luego todos deben aceptar jugar el juego. True or dare. Entonces, tienen que escoger si les toca, con una botellita dan la vuelta, ¿no? Y si le toca a tal persona, esa persona tiene que escoger o dice la verdad acerca de algo o le dan un desafío. Ya tiene que escoger un desafío o la verdad, ¿ya? Si tú dices, escojo la verdad, pues bien, tienes que decir absolutamente la verdad de algo que te pregunten, ¿ya? Especialmente la persona que está al frente de ti en la botella, ¿no? Entonces, te pregunta por decir, ¿es cierto que lo besaste al alumno Quispe en el quino de tal persona? Y ella tiene que decir, bueno, tiene que decir la verdad, ¿ya? Y reto, pues ahí le dan un desafío, un reto que si escoges dare, le dan un reto que puede ser inmediato, ¿no? Oye, bésalo a tal persona, abrázalo al profesor, qué sé yo, pues, ¿no? Ese es un juego muy popular y en inglés es true or dare, ¿ya? O dices la verdad o aceptas el desafío, ¿ya? Muy bien, green. Green es sonreír, pero mostrando los dientes, ¿ya? Sonreír mostrando los dientes. ¡Hola! ¡Hola! Y muestra los dientes así. Ese es green. Entonces, cuando dices, he's grinning, quiere decir que se están sonriendo, pero mostrando los dientes. Lo contrario de green sería smile. Smile más bien es sonreír sin mostrar los dientes. Cuando tú simplemente con la boca cerrada sonríes, ¿no? Sonríes ahí, ese es un green. Perdón, un smile. Pero si ya muestra los dientes, ese es green, ¿ya? Ditch. Acá tenemos ditch. Es una jerga, ditch. No es una palabra formal, ¿ya? Porque en formal solamente lo tenemos como, este, en su modo formal, el ditch es zanja, dique, zanja. Esas, este, sequias pequeñitas que hay en el, al costadito del camino cuando vamos a provincias. Ahí al costadito hay una pequeña zanjita. Ese es un ditch. Pero la gente lo utiliza mucho en el idioma inglés como jerga para decir que alguien te ha dejado. ¿Está bien? Que alguien te ha dejado. O sea, que tu enamorado, tu novio, tu esposo te ha dejado. O sea, she ditched me. Ella me dejó, me abandonó. Pero en jerga diríamos, ella me choteó. En el español, ¿no? Ella me choteó. O él me choteó. O cosas así. Más o menos por ahí. De repente ustedes ya se conocen alguna jerga más moderna. Acerca de cuando una persona abandona o deja a otra persona. ¿Ya? Pero a eso se refiere. Loser. Uno de los insultos más grandes que existe en el idioma inglés. Muchos de ustedes de repente por, por falta de conocimientos acerca de esto. Piensan que mentar la madre en inglés es igual que en español, ¿no? Mentar la madre, decir idiota y cosas así. No tiene nada que ver con el idioma, con el inglés en su, en el mismo peso que en el español. O sea, tú mentas la madre hasta decir basta. Hasta allá en, 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 en el inglés la otra persona no se va a sentir tan ofendida como cuando tú le digas loser, perdedor. Quiere decir que todo le va mal, no sabe hacer las cosas, es un bueno para nada. Es un perdedor, pues. ¿Ya? También igualito que decir liar. Mentiroso. Muy, pero muy, muy, muy duro. Eso no es, ¿ya? Y el tercero más duro sería cobarde. Que en Estados Unidos dicen chicken. ¿Está bien? Ese sería, perdón, acá le falta la C. Chicken. Ya. Esos, esos serían los, estos son los insultos más graves en Estados Unidos. Más que menta la madre, más que nada, más, todo. Que te digan perdedor, mentiroso o cobarde. Son tres de los insultos, pero que están en el top de la lista de los americanos, especialmente en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a encontrar cómo a uno de ellos le dicen loser. ¿Está bien? Stare. Stare es mirar. Es sinónimo de look. De look. Sinónimo de sí. Sinónimo de glance. ¿Ya? Sinónimos. Hay muchos ahí. Sí. Stare. Solamente que estos son diferentes maneras. ¿Ya? Stare es mirar a los ojos fijamente. ¿Está bien? Mirar a los ojos fijamente. Entonces, yo digo, she is staring me. Ella me está mirando fijamente. ¿Ya? Quiere decir que no, no aparta su mirada. Sigue mirando así fijamente. She is staring me. ¿Ya? Ahora, si utilizo glance. Glance va con at. Igual que look. Glance significa dar una mirada furtiva. O sea, una volteadita. Mirar y después regresa la mirada de nuevo. Te mira así rapidito y rapidito regresa. Ese es un glance. ¿Está bien? Muy bien. Y Min es la persona, pues, cascarrabias. La persona malhumorada. La que no aguanta pulgas. ¿Ya? Siempre en el grupo de amistades nosotros tenemos una persona, ya sea mujer o hombre, que es Min. ¿No es cierto? No aguanta cosas. Es foforito. Rapidito reacciona mal. Siempre para de mal humor. Ese es un Min. ¿Está bien? Muy bien. Ese sería, entonces, en cuanto al vocabulario. Y ahora nos vamos en cuanto a las respuestas. Ajá. Rosemary, sí. ¿Se juega también acá en el Perú? ¿Eso? ¿Ese juego? Josué Guevara también. ¿Se juega? Sí se juega. Sí lo conocen. ¿Con ese nombre lo conocen o con otro nombre? ¿Con el mismo nombre? Ah, ya. No sabía. No sabía. La verdad que no sabía. Muy bien. Ahora nos vamos a compartir, pero, las preguntas. Miren, chicos, las preguntas. ¿Dónde está Answers? Ahí están las preguntas. Primera pregunta. Vamos a agrandar una pizquita esto. A ver. Ahí está. ¿Quién era el más popular en el colegio? ¿Quién era el más popular en el colegio? Christy, Chelsea o Ashley. También tenemos que ver cuál de las tres, ¿ya? Estos son nombres, nombres, este, netamente americanos, ¿ya? Pero entendibles para ustedes. Las tres son mujeres, ¿ah? No vean creer que estos son nombres de hombres, no de mujeres. Christy, que es el diminutivo de Christine, Chelsea, eso sí es británico, netamente, y Ashley, ¿ya? Pregunta dos. ¿Does Chelsea like to be popular? ¿A Chelsea le gusta ser popular? ¿A Chelsea le gusta ser popular? Si le gusta, no le gusta. Número tres. Where does Chelsea and her friends play through and there? ¿Dónde Chelsea y sus amigos juegan verdadero o verdad o desafío? ¿Dónde juegan? ¿Dónde? ¿Dónde juegan Chelsea y sus amigas verdad o desafío? ¿En la casa de Chelsea? ¿En la casa de Christy? ¿O en el colegio? Número cuatro. Número cuatro. ¿Qué estaba Chelsea esperando que le iban a hacer en el juego de verdad o falso? ¿Qué creía que le iban a pedir que haga si pierde? ¿Ya? O sea, ella dijo, uy, si pierdo voy a pedir tal cosa. ¿Qué es lo que le iban a pedir a ella? ¿Que bese a Zach? ¿O que le pida a Henry para salir? ¿O que le haga un pedido a Henry para salir? ¿O sea, en una cita, pues? ¿Ya? ¿O que bese a Zach? ¿Qué es lo que ella estaba esperando? Ella, Chelsea, Chelsea, que es lo que Chelsea estaba esperando que iba a hacer. ¿Ya? Número cinco. How many days in a row did Henry wear the same t-shirt? ¿Cuántos días seguidos? ¿Cuántos días al hilo Henry usó el mismo polo? ¿Cuántos días seguidos? ¿Cuántos días al hilo Henry usó el mismo polo? ¿Cinco días seguidos? ¿Un día seguido? ¿O tres días seguidos? Número seis. ¿Quién estaba filmando la cita de Chelsea y Henry? ¿Quién estaba filmando? Zach, Christy o Ashley. Y el número siete. At last. Al último. O sea, al último del video. ¿Did Chelsea also make fun of Henry? Al último del video. ¿Chelsea también se burló de Henry? Al final del video. ¿Chelsea también se burló de Henry? Sí, ella lo hizo. No, ella no lo hizo. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Y vámonos con el video. Ahí va. Ah, compartir con... ¿Dónde está? Ya, y compartimos con el audio de la computadora para que se vea clarito, ¿ya? Ahí está, chicos. One, two, and three. Hi, guys. I'm Chelsea, and I want to tell you my story about a popular girl and a loser boy. I suppose I've always been popular. I mean, I've never been a leader, but I always managed to fit right into the cool group at school. My friend, Chrissy, was the prettiest and most popular girl in school. All the boys drooled over her, and all the girls wanted to be her. Chrissy could be nasty at times, and she liked to tease the uncool kids. She put gone-off yogurt in this loser boy called Henry's backpack, then laughed and told him he stank when he ended up covered in the stuff. As mean as she could be, I had no problem with her. Yeah, she could be mean, but she also cheered me up after Brian Wilson ditched me on social media. Then she made up a pretty mean meme about him. I liked being friends with Chrissy, and I liked being popular. Then everything changed at Chrissy's party. Most people had left, and it was just our group of five kids remaining there, including Zach, the boy I had a massive crush on. We were all a little bit tipsy, so when Chrissy announced with a smirk that it was truth or dare time, we all agreed. Ashley picked truth, and had to answer a super embarrassing question about her sex life. There was no way I was answering a question like that, so when it was my turn, I picked dare. Chrissy knew I liked Zach, so I was expecting for her to dare me to kiss him. Only, she didn't. Chelsea, you have exactly one week to ask that loser boy Henry out, or you'll have to do a super dare. And trust me, it'll be bad. I stared at her open-mouthed. She had to be kidding! Henry was a massive loser! If you complete your dare, then we can publicly humiliate him. Imagine how funny that'll be! She grinned. All of my friends were looking at me, so I tried to shrug the dare off like it was no big deal. Sure. Easy, I replied. I had no idea how I was meant to flirt with Henry. I hadn't spoken to him before. I'd been dared on the Saturday, and I wouldn't see Henry until school on Monday. So, seeing as my time was ticking, I tried to send him a friend request. Only, I couldn't find him online anywhere. Jeez, this boy was weird. Who didn't have an online account? On Monday, I accidentally bumped into him by his locker and dropped my books. I apologized to him and gave him my sweetest smile. He blushed, then bent down and helped me pick them up. The next day, I managed to start up a conversation with him as we were leaving English class. He seemed keen to talk to me. But then his loser friend Martine came and dragged him away, mumbling something about not liking the company I keep. Martine was big into colored hair and overdone black eyeliner, so she was high on Chrissy's torment list. I realized that if I wanted to complete this dumb dare, then I'd have to make the losers think I was one of them. I spoke to my friends and set up my plan. In lunch, when I walked over to our table, Ashley stood up, her arms folded. You're not welcome here! She shouted at me. Yeah, you suck, Chelsea, and your hair has the worst split ends I've ever seen! Chrissy winked at me. I faked my best upset look and walked off. When I reached Henry's table, I burst into tears and placed my tray down next to him. I placed my head in my hands and let out more fake tears. Needless to say, my plan worked and, for the rest of the week, my real friends played along and ignored me while I got to know Henry. At first, I hated having to flirt with Henry. He was so quiet and awkward, and he wore the same light gray t-shirt for three days in a row! Ew! But then, something weird happened. When I was stuck on my math homework, Henry explained it to me. He bought me a choc-chip muffin at break time to cheer me up, and when I wore my fave floral dress, which Chrissy had previously snorted at, he said I looked pretty. I found myself warming to Henry and opening up to him. I ended up telling him all about my dad's affair with the neighbor and how my home life was a nightmare. Friday arrived, and I was on edge. I couldn't fail the dare, not after all the hard work I'd put in this week. I was on my way out of school feeling disheartened and dreading my upcoming super dare when someone called my name. I spun around to see Henry rushing after me. Then, he nervously asked me out. I was so relieved. I almost screamed, yes! We arranged to meet in a local restaurant. He looked so happy, and I did feel a little bad. I showed up on our date in my prettiest dress. Henry was in a shirt, which I'm sure he'd bought especially for this occasion. He actually looked kind of cute. Before we entered the restaurant, Chrissy and the rest of my friends jumped out from behind the corner and started laughing and pointing at him. Zach was filming the whole thing on his phone. Henry seemed confused and looked at me for clarification. I forced myself to smile and started laughing and pointing at him, too. He stormed off, looking upset and embarrassed. The video ended up all over social media, and it was soon the talk of the school. After that, Henry wouldn't even look at me. I tried apologizing to him, but he just slammed his locker shut and walked off. He hated me, and I couldn't say I blamed him. The problem was, the more I thought about Henry, the more I realized that he wasn't a loser at all. He was quiet and different, but he was also smart, funny, and cute. And I liked him. I thought he had the same feelings about me, too, but I'd messed up first. I'd publicly humiliated him. Now I don't know what to do. Should I try apologizing to Henry again and properly explain why I did what I did? Or should we both carry on ignoring each other? ¡Uy, qué mala esa chica! ¡Pobrecito el Henry! ¡Vamos a verlo otra vez, ya! Atiendan bien lo que han apuntado, las fechas, los nombres, todo, ¿ah? One, two, and three. Hi, guys. I'm Chelsea, and I want to tell you my story about a popular girl and a loser boy. I suppose I've always been popular. I mean, I've never been a leader, but I always managed to fit right into the cool group at school. My friend, Chrissy, was the prettiest and most popular girl in school. All the boys drooled over her, and all the girls wanted to be her. Chrissy could be nasty at times, and she liked to tease the uncool kids. She put gone-off yogurt in this loser boy called Henry's backpack, then laughed and told him he stank when he ended up covered in the stuff. As mean as she could be, I had no problem with her. Yeah, she could be mean, but she also cheered me up after Brian Wilson ditched me on social media. Then she made up a pretty mean meme about him. I liked being friends with Chrissy, and I liked being popular. Then, everything changed at Chrissy's party. Most people had left, and it was just our group of five kids remaining there, including Zach, the boy I had a massive crush on. We were all a little bit tipsy, so when Chrissy announced with a smirk that it was truth or dare time, we all agreed. Ashley picked truth, and had to answer a super embarrassing question about her sex life. There was no way I was answering a question like that, so when it was my turn, I picked dare. Chrissy knew I liked Zach, so I was expecting for her to dare me to kiss him. Only, she didn't. Chelsea, you have exactly one week to ask that loser boy Henry out, or you'll have to do a super dare. And trust me, it'll be bad. I stared at her open-mouthed. She had to be kidding! Henry was a massive loser! If you complete your dare, then we can publicly humiliate him. Imagine how funny that'll be! She grinned. All of my friends were looking at me, so I tried to shrug the dare off like it was no big deal. Sure, easy, I replied. I had no idea how I was meant to flirt with Henry. I hadn't spoken to him before. I'd been dared on the Saturday, and I wouldn't see Henry until school on Monday. So, seeing as my time was ticking, I tried to send him a friend request. Only, I couldn't find him online anywhere. Jeez, this boy was weird. Who didn't have an online account? On Monday, I accidentally bumped into him by his locker and dropped my books. I apologized to him and gave him my sweetest smile. He blushed, then bent down and helped me pick them up. The next day, I managed to start up a conversation with him as we were leaving English class. He seemed keen to talk to me, but then his loser friend Martine came and dragged him away, mumbling something about not liking the company I keep. Martine was big into colored hair and overdone black eyeliner, so she was high on Chrissy's torment list. I realized that if I wanted to complete this dumb dare, then I'd have to make the losers think I was one of them. I spoke to my friends and set up my plan. In lunch, when I walked over to our table, Ashley stood up, her arms folded. You're not welcome here, she shouted at me. Yeah, you suck, Chelsea, and your hair has the worst split ends I've ever seen. Chrissy winked at me. I faked my best upset look and walked off. When I reached Henry's table, I burst into tears and placed my tray down next to him. I placed my head in my hands and let out more fake tears. Needless to say, my plan worked, and for the rest of the week, my real friends played along and ignored me while I got to know Henry. At first, I hated having to flirt with Henry. He was so quiet and awkward, and he wore the same light gray t-shirt for three days in a row. Ew! But then, something weird happened. When I was stuck on my math homework, Henry explained it to me. He bought me a choc-chip muffin at break time to cheer me up, and when I wore my fave floral dress, which Chrissy had previously snorted at, he said I looked pretty. I found myself warming to Henry and opening up to him. I ended up telling him all about my dad's affair with the neighbor and how my home life was a nightmare. Friday arrived, and I was on edge. I couldn't fail the dare, not after all the hard work I'd put in this week. I was on my way out of school feeling disheartened and dreading my upcoming super dare when someone called my name. I spun around to see Henry rushing after me. Then, he nervously asked me out. I was so relieved. I almost screamed, yes! We arranged to meet in a local restaurant. He looked so happy, and I did feel a little bad. I showed up on our date in my prettiest dress. Henry was in a shirt, which I'm sure he'd bought especially for this occasion. He actually looked kind of cute. Before we entered the restaurant, Chrissy and the rest of my friends jumped out from behind the corner and started laughing and pointing at him. Zach was filming the whole thing on his phone. Henry seemed confused and looked at me for clarification. I forced myself to smile and started laughing and pointing at him, too. He stormed off, looking upset and embarrassed. The video ended up all over social media, and it was soon the talk of the school. After that, Henry wouldn't even look at me. I tried apologizing to him, but he just slammed his locker shut and walked off. He hated me, and I couldn't say I blamed him. The problem was, the more I thought about Henry, the more I realized that he wasn't a loser at all. He was quiet and different, but he was also smart, funny, and cute. And I liked him. I thought he had the same feelings about me, too, but I'd messed up first. I'd publicly humiliated him. Now I don't know what to do. Should I try apologizing to Henry again and properly explain why I did what I did? Or should we both carry on ignoring each other? Muy bien, chicos. Mis sentidas condolencias para todos los varones que alguna vez hemos pasado por algo similar. Vamos a poner las votaciones, ¿ya? Miren ustedes, ahorita lo agrandamos para que esté más. Ya está. Y lanzamos las preguntas, chicos. Ahí va. Vamos contestando, chicos. Vamos contestando, viendo, recordando lo que hemos visto en el video, por supuesto. Ahí van. Ahí va. Uno ya. Excelente participación del que acaba de entregar, ¿eh? Muy bien, siete de cincuenta y tres. ¡Uy, qué rápido! Parece que vamos a contestar rápido. Muy bien, chicos. Excelente ejercicio para todos ustedes. ¡No! Vamos a contestar rápido. ¡No! ¡No! Ya van veinticuatro, muy bien chicos, vamos para adelante, veinticuatro respuestas. Ya van veinticuatro respuestas, muy bien, treinta y tres respuestas, excelente chicos, muy bien. Treinta y ocho de cincuenta y cuatro, acabamos de pasar a la mitad, veintisiete seis más de la mitad. Estamos en el setenta y dos por ciento ya, así que un minuto más y cerramos, chicos. Only one more minute. Only more minute. Forty one, out of, forty two out of fifty three, setenta y nueve por ciento, ochenta, ochenta y tres, ochenta y tres por ciento. Faltan solo diez, de los cuales sacamos, me saco yo y también el tutor sería que falta el cuarenta y cinco. Sí, faltan siete nada más, siete alumnos, only seven students. Si alguien tiene algún problema, por favor, ya sabe, me lo hace saber para, ya, ahí tengo a Estefanía, que me ha dicho que tenía algún problemita. Ya vamos a tenerlo en cuenta, ya. Cuarenta y nueve, perfecto, quedan cuarenta y cinco segundos, chicos. Vamos terminando. Vamos terminando. Vamos terminando. Cincuenta. Faltan dos. Only two voters. Solo dos votantes. Bien, se acabó. Six, five, four, three, two, one, go. Cerramos, chicos, con cincuenta. Faltan dos. Me avisan quiénes son esos dos para tenerlos en cuenta, ya. Depende de si han tenido algún problemita ahí. Finalizar la votación y compartir los resultados. Vean ustedes ahí los resultados, ya. Who was the most popular at the school? ¿Quién era la más popular en el colegio? Nada más y nada menos que Christy, chicos. Cuarenta, el ochenta por ciento votó correcto. Christy era la más popular. Chelsea, hay siete alumnos que han votado por Chelsea. Ella dice, yo soy popular, me gusta ser popular, pero la más popular y la más bonita es Christy, dice ella. Todo el mundo quiere ser como ella, dice incluso. Perfecto, chicos, muy bien comprendido esa parte. ¿A Chelsea le gusta ser popular? Sí, ella le gusta. Por supuesto que sí le gusta ser popular. Por eso se pega con la más popular, ¿no? Cuarenta y tres buenas, ochenta y seis por ciento y solo siete que no, estos siete me doy por entendido que son casi los mismos que han votado por Chelsea, ¿no es cierto? Debe ser eso. Vamos a corroborarlo más tarde, ¿ya? ¿Dónde Chelsea y sus amigas juegan, verdad o desafío? At Christy's house, por supuesto, en la casa de la más popular, o sea de Christy, cuarenta y uno, ochenta y dos por ciento y en la casa de Chelsea cinco y en el colegio cuatro. Bueno, pero miren, masivamente bien respondido. Hasta ahorita van brillantemente todo el salón, chicos. Número cuatro. ¿Qué estaba Chelsea esperando hacer? ¿Qué estaba esperando hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que ella pensaba que iba a hacer en el juego de verdadero o este reto? ¿Ya? ¿Qué es Zach? Ajá, eso mismo. Perfecto. Treinta y cinco, setenta por ciento de bueno. Y pedirle que una salida con Henry. Quince por ciento, eso no. Ella misma dice, voy a escoger el true o el true no pudo escoger verdadero porque me van a preguntar igualito que la Ashley. Ashley acababa de jugar a Ashley y le habían preguntado acerca de su vida sexual, ¿no? Y ella dijo, eso jamás. Así que mejor voy a escoger el reto, dijo, ¿no? Voy a escoger el reto. Segurito que me van a mandar que yo bese a Zach porque era el único hombre ahí entre todas las chicas. Como a ella le gustaba, pues estaba esperando eso ella. Segurito que me van a mandar que bese a Zach y eso es lo que yo quiero. Claro, pues me voy a decir que no quiero y todas esas cosas, pero en realidad Zach era su crush, ¿no es cierto? Pues bien, perfecto ahí. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces al hilo, o sea, consecutivas, Henry usaba el mismo polo? Tres. Perfecto. Ahí sí no hay vuelta que darle, ¿no? Tres veces, tres días seguidos usó el mismo polo y ella estaba así, lo veía raro por eso, ¿no? Ya sabemos por videos pasados que awkward y weird es raro, extraño, ¿no es cierto? Raro, extraño. Él era un weird, un awkward, porque no se comportaba con los demás. Era tranquilo, era pasivo, de pocas palabras, ¿no? ¿Quién estaba filmando la cita de Chelsea y Henry? ¿Quién estaba filmando? Zach. Claro, ahí se ve al chico ahí que entra filmando ahí, ¿no? Él mismo se ve al varón, a Zach. Y la siete dice, at last, al último del video, ¿did Chelsea also make fans of Henry? ¿También Chelsea se burló de Henry? Yes, she does. Sí lo hizo. ¿Por qué lo habrá hecho? Ya lo he visto varias veces, pero ¿por qué lo habrá hecho, no? A veces, por falta de personalidad, podría ser, chicos, de repente, ¿no? Porque a ese momento ya le gustaba, en ese momento ya sintió que le gustaba, por lo menos, aunque no se haya enamorado o lo que sea, pero al ver que todos sus amigos se burlan, ella también se burló, comenzó a señalar, a reírse y a todo, ¿no? De repente, por falta de personalidad, pero sí se burló. ¿Se burla al final de Henry? Sí, sí, ella lo hace. 72 por ciento. No, ella no lo hace. 14, 28 por ciento. Hay bastantes. Regular a la cantidad de alumnos que piensan que no se burló. Sí se burló. Lo señaló con el dedo todavía y se mató de risa, igual que sus amigos, ¿no? Y él se sintió malísimo, malísimo. Muy bien, chicos. Están ustedes en un nivel extraordinario en cuanto a entendimiento. Ven ustedes un video de seis minutos, diez segundos, que realmente no es poquito para una comprensión visual. Y ustedes lo hacen perfectamente, chicos. Voy a aplaudir, como todas las veces, por el buen desempeño de cada uno de ustedes, chicos. Un aplauso para cada uno de ustedes. Son diez en punto y vamos a entregar el temático, ¿ya? Ahí nomás un ratito. Voy a ver, acá dice selección A. Perfecto. No se olviden de las cositas que hemos visto ahorita. ¿Ya? No se olviden, por favor. Ahí está. Copiar y se lo envío. Ya saben ustedes que esto dura por quince minutos. Ahí está. Todos en la reunión. Ahí está, chicos. Comenzamos con el temático, ¿ya? Quince, dieciséis minutitos. Háganlo con tranquilidad, con paciencia. Vean cada uno. No, no vayan a pensar que está tan sencillo y tan fácil que rapidito lo vas a hacer. Tómate tu tiempo para que vayas seguro, ¿ya? ¿Está bien? Comienzan, entonces. Diecinuno ya. Hasta dieciséis o diecisiete, más o menos, ¿ya? Yo ya tengo que retirarme porque tengo que preparar mi siguiente clase para quinto de secundaria, ¿ya? Ha sido un gusto, chicos. Un gustazo verlos nuevamente después de estas reparadoras vacaciones que han tenido. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Está bien? Que tengan un lindo día, una linda semana, chicos. Goodbye. See you. Nos vemos. Gracias, este, de Jesús también a ti. Nos vemos. Cuídense, profe. Un abrazo. De igual manera. Bye.